Eso a From, porque parece Esteban, colombiano, buenas tardes, este chico va muy fuerte. Va muy fuerte, increíble. Falta de 100 metros, pensé que lo podía pasar, pero volteé a mirar atrás y acelero de nuevo. Y bueno, mostró porque es cuatro veces campeón del Tour de Francia. Teniendo en cuenta que tiene una crono de 40 kilómetros por delante, ¿vamos de sacar? Esa es una buena pregunta. Tengo que ir a preguntarle a él. ¿Ya? No, ya no. Veo que sonríes mucho. Bueno, una segunda plaza quizá sería un gran logro. Hay que ir día a día. Esta es una carrera que dura entre 95 y 100 horas. Esto no es 90 minutos. Entonces hay que ir poco a poco, día a día, sin presionar, sin hacer preguntas como cuándo vas a atacar, porque esas cosas no se pueden decir. Eso no te lo he preguntado. Ustedes siempre preguntan, yo sé que tú no, pero hay periodistas que lo hacen. Hay que ir poco a poco. Es una carrera muy larga. Hay que jugar las estrategias, hay que ahorrar mucha energía. Y ahí, si se presenta alguna oportunidad, aprovecharla. Esto no es fútbol, sí señor. Gracias. Gracias. Por un momento pasaría a sacar.